¡Suscríbete al canal de Arsys Records con la mejor música de Guerrero y de Oaxaca! ¡Suscríbete al canal! 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 Tan solo con verte me llenas de suerte, tú eres mi bendición Bonito y bello es amarte así, el saborear cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla, que alegras los días solo por tu sonreír A poco se te olvidaron Aquellas noches Esas noches que me decías Nunca te vayas La gente dijo que nuestro amor era prohibido Porque yo era solo ranchero y sin dinero Y ahora veo que hiciste caso cuando me pasaste por un lado Con un tipo y de la mano Presumiendo tus encantos Música La gente dijo que nuestro amor era prohibido Música 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 Música